Nuevamente desde el Clubhouse aquí en el Minimate Park, ahora con Alec Mis Díaz. Alec Mis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal la temporada? Todo bien, todo bien. Bueno, muy contento, ¿no? Creo que una temporada más. O sea, contento de estar nuevamente con este equipo y esta organización y nada, preparándonos para lo que viene. Faltan ciento cincuenta y tantos juegos y muy contento de estar saludable ahora y apostando al equipo. Gran oportunidad para ti para demostrar de lo que estás hecho en estos partidos. Bueno, sí, creo que cada vez que uno tiene la oportunidad de ponerse, de usar un informe, hay que salir afuera, disfrutar y dar lo mejor de uno, ¿no? Es una temporada larga, simplemente, tú sabes, enfocarse en el proceso y esperemos que septiembre estar saludable y con buenos números. Este fin de semana empieza una serie contra los Blue Jays. Tú vienes de allá. Tú que vienes de allá, ¿qué nos puedes decir sobre los Blue Jays que los Astros deben de cuidar? Bueno, es un equipo muy joven y que está jugando muy bien al mejor. Creo que los últimos años los jóvenes han ido creciendo y madurando dentro del terreno y ahora mismo, para mí, uno de los mejores equipos de la liga americana. Y nada, creo que va a ser una serie interesante, ¿no? El que mejor juegue en el terreno se va a dar el triunfo. Pero sí va a ser algo bueno para los fanáticos, para nosotros también, enfrentar un equipo de esa calidad y va a ser bastante parejo el choque. Más allá de que en el Clubhouse por seguridad tenemos que usar mascarilla nosotros, ¿ustedes cómo se sienten con jugadores con un aforo completo en el estadio y a la afición de regreso normal? Sí, bueno, creo que ya no tomamos nada por sentado, ¿no? Creo que en los últimos años tener la posibilidad de tener a los fanáticos de vuelta en la grada y a la media enclujados, poco a poco ir volviendo a la normalidad, creo que es algo grandioso, ¿no? En el pasado tomábamos estas cosas por sentado, ¿no? Y ahora apreciamos cada cosa que tenemos. Y nada, muy contentos de que poco a poco vamos regresando a la normalidad y esperemos que este sea una cosa ya, el COVID sea una cosa del pasado dentro de poco y podamos enfocarnos en nuestras vidas. Excelente, Aled, ¿algún mensaje para la afición? Ya sé que mucha afición cubana en Houston, por supuesto, en toda la nación que te conocen desde los Blue Jays. No, agradecerle por el apoyo. Creo que, como todos saben, tenemos los mejores fanáticos en todo el B-Hol aquí en Houston. Y nada, cada vez que regresamos aquí a casa, que jugamos con el estadio lleno, estamos muy emocionados. Y en los últimos dos partidos hemos sentido muy bien en casa. Y nada, darles las gracias por apoyarnos. Y nada, estamos jugando por ellos y regresar a la Serie Mundial nuevamente. ¿Qué opinión te merece alguien como Jeremy Peña, José Ciri, que son los nuevos en el equipo, por decirlo así? No, tremendos muchachos, ¿no? Creo que se han acoplado muy bien al sistema de juego de nosotros. Tienen mucho talento y, a la misma vez, un hecho muy humilde, ¿no? Y que han venido a aprender de todos nosotros, a trabajar. Muy contentos con lo que están haciendo, pero la calidad se les sobra, ¿no? Y creo que van a estar en grandes lías por muchos años y con muy buenos resultados. Alemis, muchas gracias. A ti. A ti. A ti.